El piloto colombiano Gaby Chávez, campeón del TCR de INSA 2020, nos habló en exclusiva sobre su triunfo y lo difícil de este campeonato durante este año, debido a la pandemia que afectó a millones de personas y a los deportes en general. Obviamente muy contento, orgulloso por ese triunfo, el campeonato, después de un año bastante raro, difícil para muchos. Tuvimos cinco podios, tres victorias en el año, esto nos ayudó a llegar a donde estamos ahora, que fue terminar la última carrera con los más puntos después de diez carreras. El piloto colombiano el día de hoy compite en una de las carreras de duración más importantes, que desde 1950 tiene reconocimiento mundial, como son las 12 horas de Sibirin, que generalmente se corren en el mes de marzo, pero debido a la situación mundial se aplazaron para cerrar el año del campeonato de INSA. Bien, vamos muy bien, en este momento queda todavía mucho tiempo de carrera por completar, pero sentimos que tenemos buenas posibilidades, el carro está muy competitivo, normalmente va mejorando mientras baja la temperatura del circuito en la noche, estamos con un equipo que tiene mucha experiencia, sabe ganar acá en Sibirin, y pues no, vamos a ver, todavía queda mucho, pero me siento bien en este momento. Igualmente el piloto Gaby Chávez es optimista para recibir el próximo año. Acerca ya el año nuevo, 2021, pues ojalá las cosas empiecen a retornar a lo normal en todo el mundo, para toda la gente, pero de todas maneras lo importante es que acá, buena salud, seguimos haciendo lo que amamos, y pues muy orgulloso de estar acá representando a mi país.